Mi amor, traje visitas. Él es Gaspar Aguirre, viene a conocer las bodegas y a cantar el vino de Luis. Bueno, un placer, encantado. Pues entonces tendrás que probarlo, ¿no? Claro. Gaspar es un empresario importantísimo, tiene yo no sé cuántos restaurantes. Así que si logramos cerrar este negocio, ya lo hicimos. Ok. Vamos allá. De haber sabido que Gaspar te iba a escaparar tanto, no te lo hubiera presentado. Está fascinado contigo. Compórtate, Horacio. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le parece? Me gusta. Bueno. Me gusta mucho, ¿eh? Es un vino diferente. Afrutado, fresco, suave. Bueno, y si toma la decisión, entonces va a tener la primicia en todos sus restaurantes. Y de verdad que me encantaría, pero tengo un contrato verbal con don Crisanto Castañeda. Y entiéndame, no lo voy a dejar tirado. Claro. ¿Y en cuánto le está vendiendo la botella a Crisanto? Buenas, amigo. ¿Sabes dónde está un señor que trabaja aquí que se llama Roberto? Roberto. Ah, Roberto. ¿Roberto qué? Ah, sí. Olvida, no te preocupes. Si logramos que Gaspar nos compre esta cantidad de vino todos los meses, podríamos salir de nuestros problemas. Él es cliente de Crisanto y eso no está bien, Natalia. Ellos tienen un acuerdo verbal. Mi hija me importa. ¿Cuántas veces nos ha saboteado Crisanto? Las veces que se le ha dado la gana. Te voy a dejar pasar esta oportunidad. Vamos a hablar con tu madre. Vamos a hablar con tu madre. Este muerto de hambre me robó mi sándwich. ¿Así lo se lucas? Mi ingeniero, le juro que no va a volver a suceder. Claro que no va a volver a suceder, porque es la última vez que traes a tus hijos al trabajo. Y si no te gusta, ya sabes dónde queda la puerta. Hola, Gaspar. Estoy en el lobby. Te tengo una propuesta que te va a interesar. Piénsalo. Nadie te está obligando a firmar ese contrato. Eso no es una oferta imbatible, ¿no? Pues sí. De hecho, tu precio está por debajo del resto de los productores en APA. Ya lo ves. Y un 25% es mucho más barato que el de la bodega castañeda. Tengo que reconocer que es una oferta muy buena. que es una oferta muy buena. Pero... Ya yo di mi palabra. Dime una cosa, Natalia. ¿Tanta falta te hace el dinero o esto es algo personal contra Crisanto? No seré un hombre muy leído, pero tampoco soy idiota. ¿Un whisky? Muy bien. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Como puedes ver, Natalia, soy un hombre con algunos años y llevo dos infartos que por poco me despachan al otro mundo. Pero bueno, ya sabes, bicho malo nunca muere. Y aquí estoy, Natalia. Sigo vivo. ¿Qué es lo que quieres decir? Que aunque soy viejo y enfermo, todavía me siguen gustando mucho las hembras bravas, bellas y decididas como tú. Yo estaría encantado de firmarte ese contrato y después asumiría las consecuencias con Crisanto a cambio de un favor tuyo muy, muy loco. ¿Cuál favor? Solamente que tú me muestres tus pechos. ¡Serena! 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 ¡Qué menso eres! Mira, me la encontré. Es para ti. Gracias. Gracias. Está muy linda. No quiero que dudes de mí. Quiero que confíes en mí. ¿Qué te parece si si dejamos nuestro pasado ahí, atrás, donde corresponde? Y quiero hacer una historia de amor contigo, aquí en nuestra casa. ¿Sí? Igrecia. Igrecia. Viejó verde de mí. Estarles de las chichis a esas alturas de la vida. Esta chiquita la debe tener. Vieja. Disculpa, venía distraída. De veras no me di cuenta. ¿Y tú qué dijiste? ¿Cómo va a creer que andabas aquí por casualidad? ¿Qué? ¿No te querías vengar por la factura que te mandé? Ese es imbécil. ¿Tú qué crees? Que yo soy tan rastreada como tú que me la paso jugando a sucio. Mira quién me habla, no te mordiste la lengua. Te tuviste que meterme a mis tierras para espiarme y luego mandaste a la gente de lava. Pero claro que no puedo esperar de una montiel. Si no pueden salir adelante, tienen que andar los demás. Tienes toda la razón. Toda la razón. Por primera vez te lo digo, ¿eh? Así somos los montiel y no sabes el placer que me va a dar. Hasta el vierte. A ver, Natalia. Natalia, ¿a dónde vas? Madre, ¿a dónde vas? Tienes que apagarme ese farol. Voy a llamarle a la policía. Cierra la puerta. No digas una sola palabra, ¿entendido? ¿Eso era lo que querías? No, pero aquí no. No. ¿Estos días? Sí, estoy bien. Ahí lo tienen. Un contrato de un año por 540 mil dólares. Bueno. ¿No están contentos? Natalia es un gran contrato, pero yo sigo sin estar de acuerdo con lo que hiciste. Eso nunca nos lo va a perdonar, Crisanto, ¿eh? Por favor. ¿Qué me importa lo que pienses ese ladrón? En la guerra y en el amor todo se vale. A ver, mija, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo lo hiciste para que el Gaspar ese te firmara el contrato, una? Una, estaba palabrado con mi compadre. Dos, estaba negado a firmar con nosotros. ¿Cómo lo hiciste? Hablando. Platicando se entiende la gente. Perdón. Gracias. Crisanto, he venido más temprano porque te debo una disculpa. No voy a firmar el contrato contigo. A ver, ¿pero por qué? Si está usted tan convencido, don Gaspar, ¿qué le hizo cambiar de opinión si usted mismo dijo que mi vino era muy bueno? Y lo es, Crisanto, pero me han ofrecido un vino excelente a un precio que no puedo rechazar. ¿Se puede saber cuál es la bodega con la que va a cerrar el negocio? Sí, claro. Es la bodega de Natalia Montiel. Mamá, ¿hay algún problema? Sí. ¿Qué pasó? No, 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 por el contrario. Los llamé porque les tengo una buena noticia. Les voy a dar el adelanto que me pidieron. ¿De verdad? Sí, pero esperen que no he terminado. Les voy a cumplir otro sueño a los dos. Acabo de comprar dos tiquetes para Miami y les reservé una habitación con vista al mar. Gracias. pero eso es demasiado carne en este momento. No, 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 se lo merecen, de verdad. Han trabajado muy duro y van a ser papás. Gracias. Lo único es que es un viaje de último minuto porque conseguí los tiquetes en internet, entonces tienen que salir ahora mismo, ¿no? Eres la mejor suegra del mundo. Gracias. Mami, ¿prestas tu coche, por fa? Por favor, no me veas así, que de verdad ya tengo bastante con Roberto para que tú también te pongas de su parte. Yo no estoy de parte de nadie. Lo único que me preocupa es que seas un mal ejemplo para tu hijo. O sea, por pasarme de copas un día soy un mal ejemplo para mi hijo. ¿Y por qué no lo pensaste de Roberto cuando se emborrachó y le fue a aventar piedras a los Montiel? O de mi papá, cuando te puse el cuerno con una niña. Cállate. No le faltes el respeto a tu padre. Pues fíjate que no me callo porque por mujeres como tú hay hombres como mi papá que piensan que nos pueden hacer como quieren. Y mira, mamá, entiendo una cosa, yo no soy una sumisa como tú. No te contesto porque no quiero decirte una grosería. ¡Ay, Cere! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué haces, tranquila? Ok, bueno, vine a saludarte y a preguntarte si me puedes enseñar bailes nuevos. Lo que pasa es que estoy harta de hacer los mismos todo el tiempo en el baile. ¡Claro, muñeca! ¡Feliz de la vida! Mira, vas a cambiarte en lo que yo termino de hacer unas cosas. Nos vamos al estudio y no sabes las cosas increíbles que te voy a enseñar. oye, esos flores son para mí. Pues supongo que sí. A ver. Para una hermosa dama con gran talento para las ventas por una larga y fructífera relación. Gaspar. ¿Esto qué es? ¿Una formalidad de negocios o una declaración de amor? ¿Por qué? ¿Estás celoso de Gaspar? ¿Yo? Por favor. Gaspar es un tipo pasado de kilos y de años. Ya. No creo que le prefieras a él antes que a un galán, apuesto, muy atractivo, guapo, inteligente, fuerte. Tienes toda la razón. Gaspar no tiene ninguna oportunidad conmigo. Yo prefiero lo que tengo en casa. Mi galán va muy fuerte. Pues yo que tú empezaría a sacarle provecho. Sí. Sí, es lo que voy a hacer, mi amor. Por mucho tiempo. ¿Qué? 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 Y esto, Cis? ¿Qué le pasó a Marquitos que trae un moretón en el brazo? Nada, que el patrón lo sacó de mala manera de la oficina de la bodega porque el niño le mordió su sándwich. ¿Y ese tipo qué le pasa, eh? ¿Qué no se da cuenta que es un chamaco? A ver, vete a jugar. Espérate a que veas cómo le va a partir la cara ese güey. No, Wilmer, por favor, yo necesito mucho esa chamba y más ahorita que somos cuatro bocas que alimentar. Ya deja de echarme eso en la cara, ¿no? Ya te dije que pronto voy a conseguir chamba. Tío Wilmer, ¿me regalas tu tableta? Ey, muchachos, deja eso ahí. ¿Cómo crees? En esta tableta está el futuro de todos. Ya voy. Ya voy. No quiero justicia. Un pedazo de tierra no nos va a regresar a nuestro hijo. De perder un amigo. Porque soy un asco de ser humano. El dolor de amar.